Una familia está ante los líderes de la comunidad en la que viven. El padre no está de acuerdo con la forma en la que se practica la religión en ese sitio. El hombre es muy fiel a sus creencias. Como no quiere cambiar su actitud, la familia entera es expulsada del pueblo. Tiempo después, estos crean una granja en una zona remota, tienen animales y plantaciones. Un día, la hija mayor juega con Samuel, el más joven de sus hermanos. El bebé ríe al ver a la chica haciendo el clásico juego de taparse la cara con las manos para luego sorprenderlo con la mirada. Todo va normal hasta que ocurre esto. El bebé desaparece, de un instante a otro. Por más que la familia lo busca, no está en ningún lugar. Se nos muestra una escena en la que vemos al niño. Fue tomado por la bruja. La mujer utiliza su sangre para un ritual. Hola dudes, yo soy Lane. Esta película se considera a sí misma una leyenda de Nueva Inglaterra. Fue hecha usando historias del boca a boca, folclore y registros históricos sobre brujería. ¿Qué es lo que quiere la bruja que se llevó a Samuel? ¿Qué secretos ocultan las tierras en las que vive la familia? ¿Y qué papel desempeña la cabra conocida como Black Phillip? Todo eso te lo contestaré en este video. La familia se compone de los padres, Catherine y William, Thomasine, la hija mayor, Caleb, el hijo, los dos mellizos, Mercy y Jonas y anteriormente el pequeño Samuel. Nuestros protagonistas son cristianos puritanos. Estos eran un grupo protestante de los siglos XVI y XVII que buscaban reformar la iglesia de Inglaterra pues no estaban contentos con el rumbo que la religión tomó al adoptar prácticas católicas. Muchos de estos puritanos viajaban a América para poder conservar su fe lo más pura posible. Este es el caso de nuestros protagonistas. William parece muy seguro de su fe. La defiende aunque eso le cueste que él y su familia sean expulsados de la colonia. Lamentablemente, William no posee las habilidades para sobrevivir en aislamiento. Las cosechas le salen mal y no logra cazar suficientes animales para alimentar a su familia. A pesar de esto, lucha por mantener la fe, orando, bendiciendo las tierras y haciendo ayuno para acercarse a Dios. Eso y que no tienen mucha comida, pero poco a poco nos damos cuenta que todos están llenos de pecados. No son gente mala, pero desde su perspectiva cristiana puritana, ninguno sería merecedor de la gracia de Dios. Hablemos de los pecados de cada quien. El pequeño Samuel no fue bautizado, por lo que según las creencias cristianas, está en el infierno. Catherine le tiene resentimiento a su hija Thomasine, la culpa por la desaparición de Samuel. Aunque en realidad no había mucho que la joven pudiera hacer contra una bruja. Catherine peca de odio y resentimiento. A Thomasine la vemos confesándose por desobedecer a sus padres, no rezar, holgazanear, pero estas pequeñas faltas van más allá. Hay un deseo reprimido dentro de Thomasine sobre dejar a su familia, abandonar la vida que tiene para conocer el mundo y no tener que ser devota a sus creencias. Pensamientos que la convertirían en una apóstata, o alguien que ha renunciado a su fe. Ella evita pensar así, manteniéndose fiel a su religión, hasta la parte final de la película. Caleb, por otro lado, comienza a tener pensamientos lujuriosos por su hermana mayor, los cuales reprime de inmediato por miedo a irse al infierno. El pecado de William, el papá, vendría a ser el orgullo, ya que se aferra a rechazar las ideas de la comunidad de la que fueron expulsados. Incluso si su familia sufre por eso, él cree que sus ideas son las únicas correctas. William tiene una carga enorme al tener que cuidar a toda su familia. Lo vemos cortando madera como una forma de sentirse productivo, engañarse a sí mismo sobre su capacidad de cuidar a su familia y desahogarse. Corta madera incluso bajo la lluvia, lo cual es inútil porque la madera mojada no se puede usar. Los tablones acumulados afuera de la casa son la representación de su orgullo. William vendió una copa de plata de su esposa y no le dijo nada. Usó el dinero para comprar comida y trampas con las que puedan cazar animales. Katherine se pregunta dónde está la copa, culpa a su hija Thomasine. William también lleva a su hijo Caleb a intentar enseñarle a cazar. Lo hace a escondidas, muy temprano, porque la madre de Caleb no permitiría eso después de la muerte de Samuel. Al regresar, Katherine ya está despierta y le reclama. Caleb defiende a su padre. El chico miente diciendo que salieron en busca de manzanas, pues es una fruta que comían en Inglaterra y extraña su sabor. William le miente a su esposa para evitar una confrontación. Ni siquiera es capaz de decir nada cuando su hijo miente por él. El hombre termina confesando las mentiras cuando Katherine enfurece con Thomasine. Pudo haber defendido a su hija mucho antes, pero no lo hizo. Esto solo ayuda a aumentar el choque entre Thomasine y su mamá. ¿Y cuál es el pecado de los dos pequeños mellizos? A Mercy y a Jonas los vemos cantar a todo pulmón, molestar a Thomasine, mentir de vez en cuando, y lo más interesante, ellos dicen hablar con Black Phillip, la cabra negra de la familia. Las canciones que los mellizos cantan dicen cosas raras como que Black Phillip es el rey de todo y los demás son sus sirvientes. Black Phillip es una criatura distinta a la bruja. Este ser le mete ideas en la cabeza a los mellizos. Mientras Thomasine y Caleb están en el río, aparece Mercy diciendo que ella es la bruja del bosque y que puede volar por todos lados. Toma una rama para simular una escoba. Luego, al ver a su hermana mayor, la culpa por la desaparición de Samuel. Thomasine intenta asustar a la niña. Dice que la bruja no es Mercy, sino ella misma. Le hace creer a la pequeña que ella llevó al bebé con el demonio, y que puede hacer que cualquier cosa y persona desaparezcan. Amenaza a Mercy diciéndole que no la moleste, y que si le cuenta a sus padres se la llevará también. Caleb trata de explicarle a Mercy que Thomasine está bromeando, pero Mercy huye muy asustada, diciéndole a su hermano que se aleje de ella, pues se convenció de que es una bruja. Aquí debo aclarar una cosa, Thomasine no es una bruja. Durante casi toda la película la joven se mantiene fiel a su religión, sin embargo, los demás sospechan de ella. Esto cobra fuerza por esa primera broma que Thomasine le hizo a Mercy. En realidad, sí existe una bruja. Ella los tiene vigilados desde que llegaron. Llevarse al pequeño Samuel solo fue el principio. Algunos podrían asumir que esa es una tierra maldita. Esto es una verdad a medias. Los personajes se mudaron a un lugar lo suficientemente lejano donde no habían llegado las cacerías de brujas que se hacían en la época, y tuvieron la mala suerte de encontrar un sitio que está cerca de donde se reúnen las brujas. Debido a las complicaciones en casa, los padres hablan sobre llevar a Thomasine a otra familia y que trabaje para ellos, pues no la pueden mantener. Thomasine y Caleb escuchan esta conversación. Para evitar que se lleven a su hermana, Caleb decide salir a cazar a escondidas. Se lleva el caballo, el rifle y el perro. Esto también es culpa del padre que le enseñó. Thomasine insiste en acompañar a su hermano. En el bosque, se encuentran con un conejo, uno que ya había aparecido antes. Esta criatura es en realidad la bruja en una de sus varias formas. El conejo altera al perro y al caballo. Caleb sigue al animal, toma sin caer del caballo y se desmaya. Caleb camina por el bosque, rezando. Escucha los alaridos de su perro. Lo encuentra muerto y destrozado. Caleb se pone alerta. Lo que sea que haya matado al perro, podría venir por él también. Pero lo que encuentra es la entrada a una casa. De esta sale una mujer en capa roja. El chico se aproxima. Parece asustado, pero hay algo que le impide detenerse. La mujer le da un beso. Thomasine despierta en el bosque. Encuentra a su padre y le explica lo que pasó. No logran encontrar a Caleb. Al volver a casa, Catherine se enoja con Thomasine. Aquí es donde William revela lo de la copa y lo de llevarse a su hijo a cazar, por lo que Catherine le da un golpe. El hombre no puede decir nada al respecto, pues, en realidad se lo ganó. Tras las confesiones, la mamá vuelve a tener confianza en Thomasine. La joven se ofrece a encerrar las cabras a pesar de la lluvia para contentar más a Catherine. Al salir, se encuentra con Caleb, desnudo. El chico está en mal estado. Lo atienden lo mejor que pueden, haciéndole una cortada en el cráneo para bajar la inflamación. Al día siguiente, los mellizos le preguntan a Black Phillip si fue Thomasine la que enfermó a Caleb en el bosque. Thomasine se enoja al oír aquello, pues los mellizos la juzgan de bruja. A Thomasine se le pudre un huevo de gallina en la mano, y al tratar de sacar leche de cabra, sale sangre. Todo esto es producto de la bruja del bosque, pero hace parecer que Thomasine es la culpable. Al mismo tiempo, Thomasine sospecha que los mellizos podrían ser los causantes de todo y tratan de culparla. Teoriza que ellos hicieron un pacto con el demonio en la forma de Black Phillip, pues es una creencia que el diablo vendrá en forma de cabra. Lo que la película está haciendo es una crítica sobre el fanatismo religioso extremo, el cual puede devenir en la paranoia, el terror religioso. Ese mismo terror de que el diablo está en todos lados y cualquiera podría servirle, es el que causó que comenzaran las casas de brujas. Los personajes sospechan entre ellos. Thomasine será una bruja. Los mellizos realmente hablan con la cabra. ¿Habrán hecho un pacto con el demonio? No ayuda el hecho de que siendo cristianos puritanos cometan pecados como mentir, pelear, amenazar o incluso violentarse. Catherine, al ver a su hijo en cama, confiesa que su fe se ha debilitado y su corazón se ha vuelto piedra. Cuando Caleb despierta, se vuelve evidente que alguien le hizo brujería. Escupe una manzana de su boca. Los mellizos culpan a Thomasine y Thomasine los culpa a ellos. En ese momento, todos rezan alrededor de Caleb. Los mellizos dicen que no pueden recordar su oración, lo cual crea sospechas pues las brujas no pueden decir sus oraciones. Al final, Caleb muere. Después de pedirle a Dios, con una sonrisa, que lo tome. La bruja le concedió sus deseos. El primero fue su lujuria. El segundo fue volver a comer una manzana. Y el tercero era irse con Dios. Solo que en vez de eso, se fue con el diablo, que sería el dios de la bruja. Daba la impresión de que los mellizos habían sido maldecidos también, pero el padre se da cuenta que estaban actuando. Aquí nota lo manipuladores y mentirosos que son. William encierra a Thomasine y a los mellizos en el establo junto a las cabras, incluyendo a Black Phillip. Dice que lo sacará en la mañana, sospechando que cualquiera de ellos podría estar maldito. Los niños le preguntan a Thomasine si ella es bruja, y esta contesta que no. Los mellizos dicen que tampoco lo son. Luego, la joven les pregunta si la cabra realmente habla con ellos. Los pequeños no contestan. Después de enterrar a Caleb, el padre se queda solo en la noche. Habla con Dios y confiesa su pecado de orgullo, por lo que le pide que se deshaga de él a voluntad, pero suplica que perdone a sus hijos. Más tarde en la noche, todos tratan de dormir. Catherine es manipulada por una presencia. Tiene una visión de Caleb y Samuel. Su supuesto hijo le pide que lea un libro muy extraño. Catherine los abraza y le da leche al bebé, pero en realidad es un cuervo. Mientras tanto, algo entra al establo. Se trata de la bruja que está extrayendo la sangre de una de las cabras. Al día siguiente, William encuentra el establo destrozado. No hay rastro de los mellizos, solo de Thomasine. Todas las cabras están muertas, menos una. William es atacado por Black Phillip. Este se prepara para defenderse con el hacha, pero luego la tira, pues es lo que había pedido. La noche anterior entregó su vida a Dios para que perdonara a sus hijos. El hombre permite que la cabra lo envista una vez más, y varios de los troncos que cortó caen encima de él. Una representación de su orgullo aplastándolo. Catherine despierta y culpa a Thomasine. Cree que su hija es la bruja y el diablo está dentro de ella. La mujer la golpea mientras la pobre Thomasine le dice a su madre que la ama. Cuando Catherine intenta ahorcarla, la chica se defiende con una herramienta y mata a la mujer. Thomasine llora mientras abraza el cuerpo de su mamá. Queda poca comida. No hay animales ni nadie que le ayude a la chica. No tiene caballo para ir al pueblo ni armas con qué defenderse. La joven entra a su casa. Se sienta. Hay un silencio total. Thomasine se queda dormida. Al despertar, busca a Black Phillip. Le pide que le hable. No obtiene respuesta. Decide irse. Sin embargo, cuando está por darse la vuelta, una voz dice, ¿qué es lo que quieres? Es entonces que unimos las pistas. El diablo estuvo con ellos todo el tiempo. Dios nunca escuchó las plegarias de la familia, pero el demonio sí. Su objetivo era reclutar mujeres para que se volvieran brujas. Por eso, Mercy dice en el río que ella es la bruja, porque Black Phillip se lo dijo. Estaba preparando a la niña, pero al final, la bruja del bosque se la llevó a ella y a Jonas. También estaba preparando a Catherine para volverse bruja, por eso le mostró el libro, aprovechando la muerte de sus hijos para manipularla. Pero esta murió a manos de Thomasine. Al final, es Thomasine la que terminó por hacer el pacto con el diablo. Es una enorme ironía que la chica que negaba ser bruja y se mantenía fiel a su religión, terminó convirtiéndose en una. Básicamente para sobrevivir. Y es que algunas personas, al ser catalogadas de cierta forma una y otra vez, terminan convirtiéndose en lo que los demás dicen que son. Escuchamos la voz del demonio ofreciéndole a Thomasine exactamente lo que desea, pues el diablo puede ver en el interior de la gente. Pequeños placeres como probar la mantequilla, poder lucir un lindo vestido, conocer el mundo. En pocas palabras, la libertad de dejar su religión y entregarse al paganismo. En ese momento, aparece el mismo libro que vio Catherine la noche anterior. El demonio le pide que se desnude y firme en las hojas. La joven no sabe cómo escribir su nombre, pero el ser toma forma humana y guía su mano. Quitándonos la duda de si lo está imaginando, pues, no podrías escribir algo si no sabes cómo hacerlo. Thomasine sale al bosque desnuda. En la lejanía se escuchan gritos anormalmente altos. Un grupo de brujas realizan un ritual, probablemente con la sangre de los mellizos. Thomasine se une a ellas, las observa. Entonces, todas se elevan. Thomasine sonríe al darse cuenta que ella también ha comenzado a levitar. En las leyendas de brujas, se cuenta que utilizaban estos rituales de sangre para lograr volar. La película es una ironía tras otra, puesto que Thomasine hizo un trato para conseguir su libertad, pero en realidad la perdió al entregar su alma al demonio. Yo soy Lain, nos vemos en otra. Gracias a los miembros del canal por su apoyo, ustedes son geniales. Puedes comentar, dejar tu like y compartir el video con tus amigos para ayudarme a crecer. Tengo redes sociales donde puedes seguirme.